Y los derrumbes y deslizamientos en el interior del país también han bloqueado la vía Juliaca-Sandia en Puno, dejando varados a decenas de transportistas y pasajeros. Los afectados en esa zona pasan por momentos de tensión, pues temen ser alcanzados por un feroz baico, en tanto una maquinaria llegó hasta la zona para proceder con el retiro de rocas y tierra.